Hola chiclaneros y chiclaneras, nos encontramos en el campo municipal de deportes. Hay una fiebre, hay una locura en la ciudad. Hay un juego que se llama Chiclanito Go y los futbolistas del Chiclana Club de Fútbol nos van a explicar a continuación. Es el inicio del spot que la nueva directiva del Chiclana Club de Fútbol ha elaborado para esta temporada en su campaña de captación de socios. Con el ascenso del equipo de división de honor andaluza, han querido elaborar un vídeo que llame la atención y para ello han contado con personajes conocidos de la localidad. Algunos de ellos los componentes de la Chirigota Los Serenísimos, que participan en esta idea. Aquí hay gente cazando pokémon por las distintas ciudades. Nosotros que necesitamos cazar aficionados, pues poco a poco fue surgiendo lo que empezó siendo una broma, terminó siendo una de las campañas que hoy en día está, gracias a Dios, en todos los medios. La fórmula parece que ha sorprendido a propios y extraños y las redes ya están dando buena cuenta de ello. A pesar de estar el foco mediático en las Olimpiadas, cuando nosotros lanzamos las campañas, ya fueron medios nacionales como ABC, por ejemplo, que nos han publicado dos veces y haciendo una crítica súper buena. Esta última semana pasada también marca, primero en edición impresa, luego en digital, también se ha hecho eco de nuestra campaña y la verdad que la respuesta también por parte de los aficionados ha sido increíble. No tienen todavía datos finales en cuanto al número de personas que están sacando su abono, pero ¿creen que está siendo importante? Ya el mero hecho de ver los partidos de pretemporada con equipos fuertes como han sido San Fernando, San Luqueño y demás, la entrada ha sido más fuerte, hemos montado un stand que lo hicimos en el trofeo de la Vendimia, también la gente comprando abono, de hecho ahora vamos a seguir como funcionó también, en los primeros partidos de liga la taquilla va a estar abierta para los abonados, así que animamos a que todavía no sea chiclanito, que se haga chiclanito. Por lo pronto desde el club seguirán con esta campaña que tendrá otros atractivos, sin ir más lejos, para el partido de este fin de semana. Y queremos desempolvar esos armarios donde están las camisetas antiguas del Ciclana, así que tenemos una propuesta que para todo el que venga vestido y uniformado con el escudo del Ciclana, de hecho ya yo la tengo puesta, vamos esta me la quitaré y me pondré otra que tengo limpita, pero el domingo a las 12 de la mañana os esperamos a todos vestidos y uniformados del Ciclana, que la entrada es gratuita, señores. Chiclanito es el nombre de moda que habrá muchos aficionados de la localidad, volverán a entonar cuando animen a su equipo en el municipal cada fin de semana y en sus desplazamientos. Es un intento por recuperar la gloria de un equipo que ahora renace para los aficionados.